¡Gracias! 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 A los que nos vengan, empezamos a presentar una reunión de las puertas, con un deseo de los deseos, invitado por Carlos Pilarito, con todos ustedes, José Manuel Pérez, Fernando Pillo! ¡Sube el sol del rey! Desde la segunda, con el sol del rey, José Manuel Pérez, Fernando Pillo! Y vamos a presentar el sol del brincante, el pujito local, el pujito barrio de Catanca. ¡Gracias! Vamos a presentar el pujito de carisma, todo el projón, Norita Merrill, segundo al banco, Chaco Planas, el cual entregar en las puertas de la boxeo Planal 2. Con todos ustedes, vamos a recibir una puta emoción. ¡Y ten, ten, ten! ¡Sóla, puta! ¡Vamos, chacokom! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, VS! ¡Bravo! ¡Bravo, VSS! ¡Bravo, VSS! ¡Bravo! ¡VS! ¡Bravo, VSS! ¡Vamos, VSS! ¡Vamos, Viste! ¡Vamos, Viste! ¡Vamos, Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, viste! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, va, 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 va! ¡Vale, vice, vale! ¡Va, 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 vale! ¡Va! ¡Va, vale! ¡Va! ¡Va, vale! ¡Va! 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 ¡Va ¡No se auspiesen! ¡Vильно! ¡Vuelve! ¡Vale! ¡A todos has! ¡Vale, vince! ¡Vale, vince! ¡Vale! Nada, hasta luego. Maldito perdido. No hay piedad. Creo que se les ha ido el hombro, de ojo. Le dio uno en el hígado, pero creo que se... Sí, porque se dejó ahí medio... ¡Javi! ¡Aleluya! 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 ¡Vicente! 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 ¡Alelice! 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 Muchas gracias por ti A continuación vamos a ver el resultado que está acá contigo ¡Alelice! 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 ¡Alelice!